La acción de la caída Por ello es lo primero que aprenden los yudokas Existen diferentes formas de caída Denominadas ukemi Son las formas de caer sin sufrir daño Pero en el yudo educativo es necesario y es importante el dominio de la caída Sin la caída no se puede uno divertir Existen cuatro formas de caer en yudo Ushiro ukemi Caída hacia atrás Yoko ukemi Caída de costado Mae ukemi Caída hacia adelante Mae mawari ukemi Caída hacia adelante rodando Las tres características más importantes de ukemi son Distancia Hay que acortar la distancia de impacto con el suelo para amortiguar el golpe Superficie de contacto Al separar los brazos del cuerpo se aumenta la superficie de contacto con el tatami Repartiendo por toda esa superficie el impacto Acción de giro o rueda Es importante realizar las caídas con el cuerpo curvado Como si uno fuera una esfera Ya que si la caída es tensa y estirada completamente se produce un impacto mucho más fuerte Conviene preparar la caída recogiendo la cabeza y utilizando el balanceo de las piernas estiradas para equilibrar la parte superior del cuerpo La práctica de kata y randori El kata es un método de estudio de las técnicas del judo en un orden preestablecido Es un método para entender correctamente la base de cada técnica individual La práctica del kata es comprada al estudio de la gramática en el lenguaje Se puede considerar como una coreografía del judo El randori es un método de estudio del judo mediante ataques y defensas reales aplicados durante movimientos libres con un oponente El randori se compara a la conversación que fluye libremente Componentes esenciales Desde el punto de vista deportivo, en el judo existen dos componentes esenciales El judo pie y el judo suelo El judo pie está formado por las técnicas de proyección Y para su aplicación se requiere una gran coordinación, rapidez y agilidad Técnicas de brazos Técnicas de caderas Técnicas de pierna Fundamentos básicos del judo pie Rey Se refiere al saludo, señal de respeto hacia el compañero o el adversario Una señal de estima hacia quien practica la misma disciplina y con el que uno debe trabajar Existen dos formas de saludar En pie Ritsu Rey En suelo Zarei Shisei Es la postura Hay dos clases de posturas Postura natural Shizentai Las piernas están ligeramente separadas, generalmente a la altura de los hombros Los pies están sobre la misma línea, guardando una distancia aproximada a la de la anchura de los hombros Postura defensiva Postura defensiva Jigotai Las piernas están separadas el doble de la anchura de los hombros, flexionadas y concentrando la energía en el tándem abdominal Kumikata Hace alusión a los agarres No existe un kumikata fundamental, pero sí aconsejable para el progreso técnico Con una mano se coge el judogi del adversario por la manga a la altura del codo Con la otra mano la solapa se agarra a la altura del hombro Shintai y Tai Sabaki Son los desplazamientos La combinación de Shintai y Tai Sabaki constituye la marcha del judo Esta combinación permite igualmente efectuar las técnicas de ataque y de defensa Chikara no Oyo Hace referencia a la utilización de la fuerza Se sirve de la fuerza del adversario aplicando el principio de no resistencia Kuzushi Es el desequilibrio Permite proyectar a un adversario incluso más pesado o más potente El judo suelo Está constituido por técnicas de control Para su aplicación se necesita una gran fuerza de extensión, de flexión y de rotación del tronco Se puede definir la actitud del combatiente en el suelo por tres principios Por la mejor utilización del peso del cuerpo Por la anticipación Por la movilidad Técnicas básicas del judo suelo Osae komiwaza Son técnicas de inmovilización Se trata de técnicas que ejercen un control por encima y de forma opuesta al contrincante El cual se encuentra en posición de tendido boca arriba y se le inmoviliza durante un tiempo determinado Impidiendo que éste se levante Shimewaza Shimewaza Tendiendolo Torciéndolo O doblándolo Tendolo Tendolo Y Tendolo